Música Estoy hecho de cine Bueno, buenas tardes, acá en el marco del Festival Internacional de Cine Mar del Plata tenemos el honor de presentar al realizado de Los Globos que vuelve con su segunda película, que es El Cuidado de los Otros estamos hablando con Mariano González ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien Mariano, seguís enfocado con el tema de la paternidad habíamos empezado esta temática en Los Globos y la continuás en esta película contanos de qué se trata también aprovechamos para que nos cuentes con tu triple rol de director, guionista y también actor, ¿no es cierto? Sí, bueno, seguimos un poco indagando y más allá que no sé si es la paternidad sí, es también con el tema de los niños, ¿no? de los hijos, bueno, acá con una protagonista femenina así que seguimos como completando algo ahí que siempre da vueltas en la cabeza a la hora de escribir sobre el cuidado de estas criaturas, ¿no? de estos niños y sobre sus curiosidades, ¿no? sobre esas cabecitas que están como muy blancas y muy puras y tienen una curiosidad que puede desembocar en una tragedia, perdón, no sé Bueno, Mariano, te voy a hacer dos preguntas que nos cuentes en breve líneas el argumento y cómo te sentís en el triple rol cómo se lleva a cabo esa tarea en una sola persona Bueno, no, no, el argumento de la película no sé, es una película que habla sobre el cuidado de... se llama el cuidado de los otros pero bueno, en este caso sobre el cuidado específico de una persona, de un nene en la que convive constantemente y en donde los vínculos de alrededor de esta persona invaden en cierto punto y generan esta especie de accidente entonces, ¿qué es lo que sucede después? ¿cómo se sigue después? en cuanto a la familia, en cuanto a la persona que cuida en cuanto al vínculo de la persona que cuida entonces, de ahí creo que ya no hablan algo específico uno quiere contar algo y después abre como un abanico de cosas en cuanto a los tres roles la escritura es algo que disfruto mucho y que lo hago en soledad es un espacio que me da mucho placer y disfruto y después a la hora de filmar en cuanto a la actuación y a la dirección es algo que también ya tengo la experiencia de Los Globos que si bien estaba todo el tiempo en escena acá traté de alejarme un poco porque quería disfrutar un poco más la dirección para no perderme de cosas no por disfrutarla más pero la verdad que me llevo muy bien me acepto no tengo grandes pretensiones puedo disfrutarlo y puedo separarme de cada rol a la hora de ocupar un lugar Mariano, ¿cuándo se va a estrenar? ¿cuándo llegan las salas que la vamos a poder ver? El Cuidado de los Otros se va a estrenar el 28 de noviembre de este mes así que de acá del festival nos vamos para las salas de Capital Federal en donde va a tener su estreno y seguramente veremos las salas que conseguimos para lo que es provincia y eso así que ya, en breve el 28 de noviembre estrenamos la película